Santos tratando de inclinar la cancha pero el Caguara se defiende bien y está atacando también con peligro Está movido al juego como debe ser en Iguilla, viene Ludueña, busca perfil, mete tiro ¡Gol de Santos! ¡Daniel Emanuel Ludueña! Minuto 24 con 20 segundos de esta primera parte Sorprende a Edgar Hernández con un zapatazo de pierna derecha Hernández no la vio venir y cuando voltea la pelota la fue a buscar al fondo del arco Vemos una vez más la jugada, el tiro de Ludueña saliendo de la jugada después de la recepción La ponen en el rincón, Toño Santos ya está ganando 1 a 0 Y esto no es fortuna, esto no es suerte, estos disparos los intentaron tres veces antes Cuando no era Ludueña aparecía Carlos Darwin y si no apareció Iguilla Eferalta pero estaban disparando de ahí Lo hicieron en varias ocasiones, repitieron la fórmula y en esta pegó, en esta dio resultado Luis Gabriel Rey consigue el gol del empate Minuto 29 de esta primera mitad Adentro que están cenando Luis Gabriel Rey, Chiapas 1, Santos 1 Si algo tiene el jaguar es pegada Si algo tiene el jaguar son esta clase de jugadas El profe Cruz la suele trabajar muy bien Es un tipo estudioso, un tipo que trabaja muchas horas durante la semana Esta clase de jugadas, trabajadas Vean el cobro de un hombre que le pega muy bien a la pelota Como Andrade, Edgar la pone a segundo palo Y va cerrando, sacándose de encima la marcación de Mares Luis Gabriel Rey, 9 goles en lo que va de la temporada Era un futbolista interesante, Demo, eh Fino, fino para tocar la pelota con mucha clase Tuvo muchos problemas de lesiones, fue el problema Viene Jackson, entra al área ¡Gol! ¡De Chiapas! ¡Jackson Martínez! Hace el segundo para el equipo chiapaneco Jackson Martínez pone a temblar al Santos 2 a 1, Caguague es Toño Rosique Este es Jackson Martínez, el colombiano Por eso lo quieren en Europa Un tipo capaz de solo hacerse una jugada de gol De solo pegar un latigazo Dejar atrás a sus marcadores Vean el trazo, sale desde el medio campo Y Jackson tiene sangre fría para colocar la pegada al palo Gran resolución de Jackson Martínez Y el trazo del mismo hombre que metió el pase de gol hace rato Edgar Andrade Surgido de las básicas de Cruz Azul Con un estupendo toque de pelota Con gran visión de campo Jackson Martínez, 9 en la camiseta 9 goles en lo que va de la temporada Qué pelota de Edgar Andrade Al espacio, pero qué bien Con la zurda se la acomodó A Chivas, cómo no Otro jugador de Chivas, con Valcázar y Galindo a Santos No lo recuerdo en este momento ¡Zurdazo! La pelota Entra en el ángulo Golazo de Ariguel Peralta ¡Gol! ¡Gol! De Santos Laguna Minuto 38 Oribe Peralta pone esto Dos a dos Implacable El disparo de Oribe Peralta Confirmando el gran momento personal Que está viviendo Y otra vez desde la misma zona Desde ahí lo metió Lugueña Y ven el zurdazo impresionante Pegado al poste imposible Para Edgar Hernández Un relámpago, un trueno Es el que ha sacado Oribe Peralta Décimo gol en la campaña Para el De Torreón, Coahuila, Oribe Peralta ¿Dónde la puso? En el ángulo, ¿eh? En el ángulo el zurdazo de Oribe, Ernesto